Horror, es la palabra con la que las portadas de algunos periódicos en su edición de papel intentan describir lo sucedido en Iza. Los franceses vuelven a despertarse conmocionados como ocurrió tras los atentados de noviembre en París, pero con más preguntas por responder, como la de volveremos a sentirnos seguros alguna vez. Estoy muy, muy impactado, realmente muy impactado, dice este hombre. Ayer escuché un ruido, estaba muy lejos de imaginar esto, pensé en una pelea. Vivo en el barrio antiguo de Iza, esta mañana simplemente estaba choqueado. Parece que Francia ya no es más un sitio seguro, comenta este residente serbio. He llegado hace un par de meses a trabajar aquí. Iza no es una gran ciudad y no llama mucho la atención, así que si puede ser un objetivo, cualquier lugar puede serlo. Iza es la quinta ciudad de Francia en la que el ultraderchista Frente Nacional consiguió sus mejores resultados en las últimas elecciones regionales.